ALEX Esperame 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 Baja esto Baja Tu le tienes que dar tu ahi No si yo lo voy aqui no Eh si yo no he sido ese Ha tirado Willy una incendiaria Esta bajando la desvi Que estoy aqui encajonado No me gusta esto Osea Willy acaba de tirar una incendiaria Eh que se va que se va Con el con el no no Oh mierda mierda esto Eh Disca Ambulator Tu tio pero por que? Oye pero por que? Por que me tengo que morir? Osea se ha quedado Lo mas bugado que te puedes imaginar Sabes? Soy buena gente Yo soy buena gente tio Y aqui como se sale? De donde? Se ha quedado dentro Se ha quedado dentro Me he quedado encerrado Vaya 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 Alesmi que culpa tiene tio Porque me ha cerrado la posta Vaya 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 Donde lo has encerrado? Vaya 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 Yo no lo he encerrado en ninguna parte Como que no? Si es que te lo estas inventando Que yo no he hecho nada Vaya 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 ¿Estas aqui? Esta aqui contigo eh Veli Estas aqui? No 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 Esta aqui LessBi Pero que yo soy inocente Yo no se donde estais Mira aqui esta Acaba de subir Pero que? LOL Es una trampa para ratones Que funcionaba enserio? No me lo creo Que me la he trabado entera tio Si no hay cebo Que no hay cebo tio Jajajaja La municion de en medio Y se ha ido directo Se ha ido directo Lo voy a morir Este hombre quiere que vayamos Esta poniendo un C4 Esta clicando mucho En la C Alguien ha puesto un C4 Es Willy Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Alguien ha puesto un C4 Es Willy Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Alguien ha puesto un C4 Si te he visto aqui ya hace un rato Oye yo no se quien ha puesto el C4 Pero se lo acabo de desarmar por pringo Eso es que lo ha puesto el y lo ha quitado Asi que Willy ven aqui que vas a pillar Vale se que no eres tu Nooo Que pasao Que no quiero no quiero No Ven aqui Willy Que eso que eres tu Que has puesto tu el C4 ven aqui Que te destruyo Mira ni te veo Mamon Anda ja Como si fuésemos caquita Para adentro No se tira de la cadena Mira Willy Willy date un baño Si yo ya puedo bajar no me traga esto No te traga Willy mira si pillas el diamante Te da un premio Si De verdad Si Nos va a tirar algo Que Cuidado Cuidado Willy Cuidado sal 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 Pero y eso que es No 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 Es el disco pelado No La técnica La técnica de la caquita Mira atentos eh Ojo, ojo Me llaman Observar esto Observarlo Me llaman El escapista de Es el traidor, es el traidor Se va a ir por la... Ya me metes el agujero que solo es el traidor ¿Sabes?